Hola amigas y amigos de Preppers Argentina, aquí Leandro una vez más para traerles como siempre todo lo que vos necesitas para poder convertirte en un Prepper eficiente y estar listo y apresto ante cualquier posible desastre natural o humano que pueda acontecer. Quiero agradecerles como siempre todo el apoyo que le dan al canal y en el programa de hoy vamos a ver placas balísticas del armamento si aún no te suscribiste por favor hacelo para todos aquellos que aún no lo hicieron y tienen ganas de colaborar con el canal no nos vamos por la tangente vamos a empezar con el tema los chalecos balísticos son una parte vital en el combate con y contra armas de fuego en la actualidad son uno de los inventos de mayor importancia en lo que es el campo armamentístico logrando desde los primeros blindajes personales hasta los modernos livianos y altamente resistentes no todos los blindajes funcionan igual y esto es lo que vamos a analizar juntos veremos los niveles de blindaje personal conocidos y algunos que aún no están a la venta de modo que si ves este vídeo en unos años tenga ya una review de lo que es la tendencia en este mismo momento juntos veremos qué tipo de protección balística se adecua a tu necesidad y no gastes de manera errónea veremos ventajas y desventajas en cada uno de ellos en los niveles de blindaje así que comencemos vamos a comenzar por preguntarnos qué es un chaleco antibalas un chaleco antibalas no es un chaleco táctico chaleco táctico es un porta placas o porta paneles lo que le da la resistencia es lo que lleva en su interior que puede o no venir incluido por el fabricante y que puede o no ser reemplazado ya sea por estar cosido al mismo o pegado otros modelos pueden venir vacíos seguimos hablando de los chalecos tácticos y que la venta sea por separado o que se adquiera en conjunto ya sea personalizado o agregando alguna protección balística de nivel superior según vos lo requieras ahora qué función cumple el mismo está diseñado principalmente para proteger el torso humano de proyectiles esquirlas y hasta de un cierto nivel de ondas expansivo dependiendo del diseño uno puede aumentar el nivel de protección y o personalización ya sea para el trabajo que tenga que realizar el operador hay una enorme cantidad de diseños y variables de peso material nivel de blindaje y demás factores que serán el resultado de la o de las tareas del operador quienes suelen usarlo por lo general suelen usarlos las fuerzas armadas las fuerzas de seguridad en todas sus ramificaciones como así también personal de seguridad privada voy a hacer un alto acá en nuestro país hay un enorme retraso en lo que respecta a las fuerzas armadas dado que hay pocas y selectas unidades que cuentan con blindaje personal a diferencia de la fuerza de seguridad las cuales en su gran mayoría cuentan con un nivel de blindaje una ironía en este país pero bueno es una de las tantas que hay en este país este blindaje ha sido conferido ha sido entregado a las fuerzas de seguridad desde los años 90 tal vez antes también debido al incremento del poder de fuego de parte de los delincuentes y para garantizar la vida del personal de las fuerzas de seguridad hay que hacer un también un hincapié y esto seguramente muchos de los que estén viendo este vídeo y son personal de seguridad podrán asegurarlo que hay muchos problemas de falta de reposición de chalecos de la calidad de los mismos debido a que en muchos casos es cuestionable el nivel de protección que suele sugerir que tiene y quién es así pero volviendo al tema también personas importantes suelen llevar modelos más discretos bajo sus trajes hay algunos países que la venta de los mismos está autorizada a los civiles acá en argentina debemos registrarlos en el anmat que es un organismo estatal bastante cuestionado por los legítimos usuarios debido a su pésimo funcionamiento debido a razones políticas ideológicas existentes al momento de la edición de este vídeo y que viene arrastrándose desde hace muchos años cómo funciona un chaleco a diferencia de lo que se cree los chalecos no funcionan por frenar el proyectil en seco sino que dos factores trabajan para evitar la penetración del mismo el objetivo principal es disipar la energía del impacto del proyectil y reducir la velocidad drásticamente en la menor porción posible del chaleco deformando o fragmentando el mismo esto se produce debido a los materiales en los que fue confeccionado el mismo que son de alta resistencia a la fricción y están entre tejidos de manera en opuestos a la rotación del proyectil que provoca que al impactar se enrede y derive la energía por todo el material sin dañar en muchos casos al usuario de manera letal el segundo objetivo es evitar la penetración del proyectil o metralla que impacte en el cuerpo aminorando el daño físico que un arma pretende generar esto funciona de la misma manera que el punto anterior enredando el proyectil y que el mismo no cause penetración al cuerpo perforando piel músculos y órganos vitales del portador de las placas si me impacta un proyectil me va a doler es la pregunta típica de aquel que nunca lo padeció y la respuesta es si es como una patada de burro te puede quebrar costillas te puede producir fuertes contusiones y hematomas molestos pero todos vamos a estar de acuerdo que es mejor a estar muertos o seriamente heridos ya que vimos el funcionamiento vamos a pasar a los niveles de blindaje en primer lugar vamos a encontrar el nivel 1 está descontinuado en casi todo el mundo y es difícil que se siga fabricando pero como vamos a hacer lo más abarcativo posible no queremos dejar nada fuera del tintero este nivel de protección sólo cubre contra calibre punto 22 hasta punto 380 los cuales son proyectiles de bajo poder de penetración bajo ninguna circunstancia usés ese chaleco porque es llevar peso de manera innecesaria porque te digo esto porque la gran mayoría de los delincuentes al menos en la argentina arrancan ya con calibres 9 milímetros 45 explico son calibres que este chaleco no te va a servir de nada sigamos con el próximo nivel nivel 2 a es una versión ligera y barata que proporciona menos protección que la versión 2 que veremos a continuación tiene protección contra calibre punto 22 hasta calibre punto 40 smith and wesson y como ya te darás cuenta también protege de 9 milímetros por ser inferior al punto 40 smith and wesson son muy flexibles los paneles y poco gruesos por lo que dan una amplia movilidad en detrimento de una gran protección a calibre de armas muy altas o de rifle es bastante común dentro de las fuerzas de seguridad en ciertas partes del mundo dado que se le puede adicionar protección extra a hombros cuello entre piernas y piernas si bien es económico y la protección no cubre ante la mayoría de las armas de fuego pasamos al nivel 2 a diferencia del nivel anterior el 2 a esta es una versión más completa y cuenta con las mismas características puede soportar impactos de calibre punto 357 magnum que si bien no es un cartucho de más alta velocidad que el punto 40 contiene una ojiva y una carga de pólvora mayor dando un impacto como resultado mucho mayor en el blanco no son muy comunes estos chalecos y este nivel es usado hoy en día para dar protección adicional al cuerpo los expertos no lo recomiendan y si dispones de uno presta atención a lo que sigue desde acá vamos a comenzar con los modelos que si vas a necesitar para tu preparación como prepper y tu protección tanto personal como familiar hay versiones que usan paneles flexibles otros que usan placas rígidas y luego los que cuentan con un blindaje que cubre gran parte del torso del operador y una placa rígida adicional cubriendo torso y espalda en el exterior acá depende de tu presupuesto de la legislación vigente en tu país y del planeamiento situacional al que vos te esté preparando qué modelo es el que vos vas a implementar en tu equipo seguimos nivel 3 a en este nivel vamos a encontrar variantes en su composición forma y peso según los fabricantes con opciones flexibles en forma de paneles o en placas rígidas para frente y espalda en sudamérica es el favorito por ser barato para las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad no son tan pesados tienen un fácil mantenimiento duran mucho y lo más importante resisten considerablemente los impactos de proyectiles frenando hasta calibre punto 44 magnum el cual todos sabemos que es un poderoso cartucho con una capacidad de destrozar a cualquiera que reciba un impacto por los daños que genera nota parte tengamos en cuenta que el calibre punto 40 es un gran competidor contra el calibre punto 50 y el punto 40 es usado en eeuu y canadá para detener osos y cocodrilos como arma secundaria volviendo al tema es una placa que es cómoda y compacta aunque el peso te va a reducir la maniobrabilidad y se siente al llevarlo durante largos periodos pero ojo es el más recomendado por todos los expertos en la materia de seguridad pasamos al nivel 3 mismas características que el 3 a en peso placas rígidas o flexibles pero con una ventaja muy considerable en lo que es resistencia dado que soporta calibre 7,62 sean de las usadas acá 47 o por los fall en este caso en argentina de la versión nato o sea 7,62 x 51 nato sube considerablemente su valor económico y otra ventaja es que se hacen accesorios de protección personal como dijimos en otros modelos cuellos brazos piernas e ingles y muy importante laterales con este mismo nivel que estamos hablando el nivel 3 si vas a comprar un chaleco este es el ideal debido a que el precio la calidad y la resistencia están igualados y ya sea para que lo uses dentro de las fuerzas armadas fuerzas de seguridad o seguridad privada es un chaleco que te va a garantizar tranquilidad en el uso cotidiano y ante un eventual enfrentamiento nivel 4 sólo vienen en placas rígidas son por lo general muy toscas bastante pesadas vienen accesorios para los laterales que son engorrosos e incómodos el peso de una placa puede llegar a ser el doble que la de un nivel 3 este nivel es exclusivo de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad no sé si acá es así así que todos los que sean seguidores del canal y tengan conocimiento de si hay nivel 4 aplicado acá dentro de la fuerza de seguridad o fuerzas armadas o tienen conocimiento de que existe dentro del país por favor comenten en abajo y si lo han usado qué experiencia pueden contarnos sobre el uso del mismo el nivel 4 como dijimos antes es pesado por lo que reduce la movilidad y aumenta el cansancio físico principalmente en espalda rodillas y tobillos pero ojo que no todo es tan mal el nivel de protección es elevadísimo en resistencia balística y puede llegar a detener hasta un cartucho 3060 ahora hagamos juntos el siguiente análisis el peso de este chaleco es elevado el blindaje es elevado el uso es agotador ahora si vos estás en una zona de conflicto vas a tener una mayor probabilidad de sobrevivir a un combate si te impacta en tu chaleco que con otros modelos debido a que todo el mundo va a intentar tener el arma de mayor poder de fuego posible encima pero en detrimento como te dije antes de que puedas tener daños en piernas y espalda debido al peso ahora como lo compensas esto muy fácil mucha actividad física así como vemos en las películas de eeuu que todas las fuerzas armadas están cuando tienen un momento libre haciendo gimnasia es para poder soportar la carga de peso permanente que llevan cuando están en el terreno ahora vamos a pasar a lo experimental que es el nivel 5 para 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 sí sí ya me estás diciendo ya todos los que son fanáticos de armas ya me están diciendo no hay nivel 5 no no hay nivel 5 aún teóricamente no existe aunque si la tecnología para mejorar las placas que sí existen sea añadiendo o combinando materiales con el propósito de resistir mayores calibres o impactos sin daño estructural serio suponiendo que esto va a estar ahora en este mismo momento como clasificado o de uso extremadamente restringido a ciertos ejércitos del mundo pero vos acá estarás pensando está bien todo muy lindo pero yo qué tipo de blindaje me tendría que poner que qué combinación que que hago cual compro como te dije se basa siempre tu presupuesto en la legislación de tu país y más que nada en la preparación a lo que vos te vas a querer enfrentar o a la situación que vos consideras que vas a enfrentar en donde te encuentras o por el tipo de desastre social que vayas a encontrar qué opciones de blindaje te puedo ofrecer te voy a dar tres ejemplos un modo ligero un modo mediano y un modo pesado el modo ligero sería utilizar chaleco con placas al frente de nivel 3 a rígido y en el dorso también utilizar una placa de nivel 2 a rígida ahí está reduciendo peso pero vos tenés agilidad desplazamiento no vas a estar cansado llevando una placa pesada esto es para alguien que necesita desplazarse en velocidad ahora este yo lo llamaría este modelo que vimos el modelo AMBA área metropolitana de buenos aires debido a el descontrol social y la delincuencia reinante y la falta de estrategia de parte de los cerebros para contener el desorden social producto de la delincuencia que hay en las calles después vamos a pasar al modo mediano en este caso yo le lo llamaría lo bautizaría un modo prepper no es ni uno ni el otro pero funcional y es como siempre le digo eficiente en este caso utilizaría al frente un nivel 3 flexible y en el dorso un nivel 3 rígido de esa manera no quedó ni muy ligero ni muy pesado tengo un blindaje lo suficientemente efectivo para un enfrentamiento y tengo protección si me tengo que replegar segura en mi espalda ahora vamos a pasar al último modelo que te ofrezco la última opción que te traigo y este es el modo pesado o modo como lo quiero bautizar yo si alguno se le ocurre un mejor nombre sería genial que lo comenten en la parte de comentarios es el modo apocalipsis porque porque usaría al frente un nivel 4 que me cubra y en la parte del dorso un nivel 3 rígido pero ojo le podría llegar a adicionar protección en piernas y protección en hombros de esa manera me garantizo que ante un enfrentamiento complicado tenga un blindaje que me pueda soportar un enfrentamiento bastante bastante intenso vamos a hacer una nota acá este peso no incluye ninguno de los casos que yo te mencioné los pouch y el equipo adicional que le pones encima es decir cargadores radio munición botiquín linterna etcétera 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 pero bueno hasta acá hemos visto placas balísticas y chalecos balísticos marca en la campanita de abajo para que te lleguen todas las notificaciones y dale like al vídeo si quieres hacer algún tipo de donación o quieres contactarte con nosotros para poder mostrar los productos que desarrollas tienes abajo en los links para poder hacerlo ahora sí sin más vamos a comenzar con el programa les parece arranquemos hoy vamos a ver o empezar a ver la parte más divertida hoy arrancamos con armamento antes que nada vamos a hacer una salvedad todo lo que veamos sobre el tema armas y municiones siempre bajo la legislación según el país que corresponda o sea si vos estás en argentina vas a tener que basarte en la legislación de tu país y así a cada uno de ustedes según donde se encuentran en el planeta un tema que es importante seas novato o seas veterano en el uso de armas estés en las fuerzas o seas un simple civil todas las armas deben ser guardadas y almacenadas las municiones en un lugar seguro y lejos del alcance de los niños y cuando tengas que hacerle mantenimiento o limpieza debes hacerlo en un lugar donde no se encuentre nadie alrededor tuyo o en otras habitaciones si usas calibres muy grandes debido a que como todos sabemos el poder de penetración puede pasar metal puede pasar ladrillo y llegarles a un ser querido o a un conocido en el otro en la otra habitación entonces seamos conscientes cuando hagamos mantenimiento o recarga de armas de cargadores o de lo que sea hagámoslos siempre de modo seguro y acorde a los reglamentos de manejo de armamento y de munición por favor si trata de almacenar toda la munición que puedas porque lamentablemente es probable que en un futuro la vayas a tener que usar y tener en cuenta algo que es muy importante es muy probable que toda la munición que hayas acumulado no te llegue a alcanzar debido a la situación que puedas enfrentar en un futuro próximo así que almacena toda la munición en un lugar que sea seguro y que esté acorde a las condiciones de almacenamiento idóneo para que tu munición con el tiempo no se estropee si tenés dudas sobre eso acercate a cualquier armería o a cualquier grupo de internet en los que hablen sobre tema armamento y ahí vas a poder desaznarte para evitar tener la munición en pésimas condiciones y cuando la tengas que usar la munición falle y eso es un error que vos como preparacionista no podés tener no tengas muchas armas porque sólo tenés dos manos ahora podés tener si es para que vos puedas suplir de armamento a tu grupo pero tenés que tener un tema en tu cabeza que no puede dejar de darte vueltas evitate el dolor de cabeza a la hora de reponer munición en medio de un enfrentamiento es crucial si vas a tener armas todas tienen que ser del mismo calibre porque si no va a ser un dolor de cabeza entregarle munición a tu gente también tenés que considerar la posibilidad de que tengas que evacuar el lugar donde vos tenés almacenado toda tu munición entonces tenés que tener preparado cargadores o magazines dependen como le digan en tu país y kit de limpieza para cada arma el mantenimiento de un arma en el terreno es tan fundamental como hacerlo dentro de tu refugio o de tu hogar no podés andar con un arma sucia porque todo aquel que ha manejado armas sabe que un arma sucia es un arma que se atasca o es un arma que puede llegar a traerte problemas muy serios de salud así que tengamos en cuenta eso bien qué calibres son los ideales primero te tenés que preguntar qué función le voy a dar a mis armas la voy a usar para casa para defensa y seguridad para ambas cosas eso ya te va a ir dando una idea de qué tipo de armamento largo o armas cortas o armas blancas vas a querer tener en tu stock y en consecuencia qué presupuesto voy a tener que asignar al tema del arma elegida y a la munición elegida bien has decidido que solamente vas a utilizar las armas para casa ahora tenés que preguntar de qué tipo de casa quieres hacer casa mayor casa menor qué tipo de animales predominan en la región qué tipo de accesorios le tendré que conseguir a mi arma para tener una mejor precisión a la hora de la casa y además algo fundamental qué práctica tengo con el tema de casa porque no es disparar al animal y ya está es saber disparar para que el animal no sufra tenga una muerte rápida y vos no estés corriendo un animal peligroso por varios kilómetros hasta que el pobre animal se desangre que es lo que no queremos nosotros no queremos sufrimiento de un animal es un disparo una presa un alimento no ver sufrir a un pobre animal por nuestra falta de práctica ahora bien si vos elegís un arma aparte de casa para defensa y seguridad tenés que pensar qué tipo de entrenamiento tengo con esta arma qué riesgos posibles hay a mi alrededor sean humanos o naturales y más importante aún qué práctica tengo porque no es sólo agarrar el arma y empezar a disparar al objetivo sea humano o sea algo natural si no es qué pasa cuando yo me quedo sin munición qué tiempo tardo yo en recargar para poder continuar qué técnicas conozco yo para poder tomar cubierta y evitar de que si el caso que fuese una acción humana el riesgo no me contesten con un fuego y yo quede expuesto y termine siendo una baja entonces práctica lamentablemente acá es práctica es un tema en el que vas a tener que practicarlo tanto como salir al terreno para hacer fuego o para ver si tu refugio lo sabes hacer perfectamente tenés que practicar es práctica 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 andar los polígonos hay gente muy experimentada que sabe dar cursos muy buenos si tenés gente en fuerzas armadas o fuerzas de seguridad con muy buen historial y te pueden enseñar aprender de ellos la práctica ya sea con munición real o práctica con el arma vacía te va a dar una garantía de que a la hora del enfrentamiento vos no dudes qué calibres son ideales para la casa lo que yo te puedo recomendar son punto 243 punto 270 winchester magnum 8 milímetros punto 30 067 milímetros remington magnum 3.308 winchester punto 338 winchester magnum punto 300 winchester magnum o sabes que el tipo de calibre que vos te manejes y el que es el de mayor gusto y el que se acomode a tu presupuesto ahora si sólo va a ser casa menor o quieres utilizar munición para practicar mira el consejo que te van a dar todos al menos en argentina por un tema de costos es que tienes con calibre 22 lr porque es lo más rendidor poder practicar mucho y la verdad no es una munición tan costosa ahora si vas a hacer casa mayor yo te dije ahí unos calibres que puedes utilizar pero mi mejor consejo es ahí es a tu gusto y tu presupuesto porque sabemos que el costo de la munición es muy elevado la verdad que para los países latinoamericanos tratan de no hacerse la fácil la acumulación de munición a la población vaya a saber por qué no pero bueno es a gusto y a tu presupuesto acá te lo dejo a libre piachere qué opciones además tengo para casa mayor o casa menor puedes utilizar arcos puedes utilizar ballestas o cualquier otro tipo de arma arrojadiza o trampeo para poder obtener los recursos no sólo las armas de fuego son la única opción pero tenés que tener en cuenta que este tipo de arma de armas necesita una práctica muchísimo mayor que la de un arma de fuego y acá te voy a dar un dato que no lo ves muy seguido en ningún canal preparacionista el tema recarga sí qué pasa si yo me quedo sin munición en este caso sin flechas o si me quedo sin balas tenés que aprender y tenés que adquirir todos los materiales necesarios para la confección ya sea de manufactura de puntas de flecha manufactura de las flechas en sí en todo su conjunto o la misma recarga de munición ya sea para armas largas o armas cortas armas de puño tienen que ser ustedes totalmente autosuficientes porque para eso ustedes están convirtiendo en preparacionistas gente hasta acá llegamos con la parte de armamento todos los comentarios que quieran hacer lo pueden hacer en la parte de abajo si les gustó el vídeo por favor denle like si les gustó lo pueden compartir también en sus redes en sus grupos de preparacionismo estamos muy contentos por el apoyo que cada programa estamos recibiendo de parte de ustedes como ya les dije estamos tratando de llegar como podemos con los vídeos el de medicina que iba a estar junto con este programa lo tuvimos que dejar de lado para hacer una revisión y que lo vean especialistas porque lo que le vamos a querer informar tiene que estar respaldado por un médico para que ustedes no estén recibiendo información falaz o que es muy dudosa y que pueda ponerlos a ustedes en riesgo entonces como somos o tratamos de ser lo más eficientes posible les traemos este poquito de información ahora y a la medida que podamos vamos a ir terminando el tema de despensa muchísimas gracias gente por seguirnos programa tras programa gracias por suscribirse si aún no lo hicieron por favor háganlo y nos estamos viendo en el próximo programa hasta la próxima hasta la próxima